El alcalde José María Román ha anunciado la próxima puesta en marcha de las obras de adecuación de senderos peatonales en los puentes de las carreteras del Marquesado y Pago del Humo, después de que el Gobierno Central haya dado su autorización a los proyectos. La inversión de Diputación para la creación del sendero peatonal en la carretera del Marquesado, a su paso por la autovía A48, asciende a 115.000 euros. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento continúa a la espera de la autorización por parte del Ministerio de Fomento para la ejecución de una rotonda en la intersección de la Nacional 340 con la carretera de la Petit, que da acceso a la Loma del Puerco. Saludos, bienvenidos a ese espacio dedicado a la información de Ocho Chiclana, donde les vamos a dar cuenta de este y otras noticias que les mostramos a continuación en los titulares. El Ministerio de Fomento autoriza la ejecución de senderos peatonales en los puentes de Marquesado y Pago del Humo. El equipo de Gobierno está pendiente de la autorización por escrito para la rotonda del Apetit y del acceso a Pelagatos. Ayuntamiento y DGT trabajarán para fomentar los desplazamientos activos y sostenibles en centros educativos. El alcalde, José María Román, mantiene un encuentro con la jefa provincial de tráfico y firma la carta de adhesión al programa europeo STARS, que pretende unos hábitos sostenibles y provocar un cambio modal en los desplazamientos de los escolares. El delegado municipal de Hacienda y Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, asegura que los chiclaneros deben estar tranquilos porque no van a pagar la tasa de tratamiento de residuos de 2016. Guerrero afirma que las declaraciones de la popular Ascensión ITA provocan vergüenza ajena. El PP lamenta el aumento de la ciudad en 181 parados tras la finalización de enero, lo que deja la cifra de desempleados en 11.091, un aumento del 1,6% sobre diciembre. Los populares acusan al PSOE de seguir sin saber qué hacer con el problema del desempleo. Abierta la inscripción para el concurso de tipos, carrozas y parejas de la cabalgata del humor del carnaval. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 4 de marzo. El evento se desarrollará el día 9 por las calles del centro. El Ministerio de Fomento ha autorizado la ejecución de senderos peatonales en los puentes del Marquesado y Pago del Humo en Chiclana. El equipo de gobierno está pendiente de la autorización por escrito para la rotonda del apetit y del acceso a pelagatos. El alcalde José María Román ha anunciado la próxima puesta en marcha de las obras de adecuación de senderos peatonales en los puentes de las carreteras del Marquesado y Pago del Humo después de que el gobierno central haya dado su autorización a dichos proyectos. En registro de entrada del ayuntamiento se han recibido ya sendos documentos autorizando la ejecución de ambos proyectos que permanecían a la espera del visto bueno del Ministerio de Fomento, administración competente sobre ambos puentes. La inversión de diputación para la creación del sendero peatonal en la carretera del Marquesado a su paso por la autovía A48 asciende a 115.000 euros. El proyecto quedó paralizado por un informe negativo del Ministerio de Fomento cuando el gobierno central lo detentaba el PP, informe que ya es positivo con el presente Ejecutivo Nacional. Lo que el gobierno de España del Partido Popular había dicho que no, simplemente porque quiso decir que no, el gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza ha dicho que sí. Luego estos dos puentes que estaban bloqueados por el gobierno de España del señor Rajoy del Partido Popular están ahora desbloqueados ya firmados por el gobierno de España de Pedro Sánchez. En otro orden de cosas, el ayuntamiento continúa a la espera de la autorización por parte del Ministerio de Fomento para la ejecución de una rotonda en la intersección de la Nacional 340 con la carretera del Apetit, que da acceso a la Loma del Puerco. El compromiso del director general de carreteras fue el sí, mientras que el jefe de carreteras en Andalucía tampoco vio ningún problema para su ejecución durante la visita realizada en diciembre, ha manifestado el regidor Chiclanero, quien aclaró que tan solo se necesita la autorización por escrito, puesto que las actuaciones se ejecutarán desde el propio ayuntamiento. En relación al acceso directo al polígono industrial de Pelagatos desde la A48, Román ha indicado que durante la visita del pasado 20 de diciembre del señor Rodríguez Armenteros, este trajo la posible solución al asunto, que le hemos trasladado a los miembros de la Junta Directiva de la Unidad de Conservación de Pelagatos y al presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, quienes han dado su conformidad a la propuesta, por lo que se está a la espera de las gestiones administrativas oportunas. El Ayuntamiento de Chiclana y la Dirección General de Tráfico trabajarán para fomentar los desplazamientos activos y sostenibles en centros educativos. El alcalde, José María Román, ha mantenido un encuentro con la jefa provincial de tráfico y ha firmado la carta de adhesión al programa europeo STARS, que pretende unos hábitos sostenibles y provocar un cambio modal en los desplazamientos de los escolares. El alcalde, José María Román, ha mantenido un encuentro con la jefa provincial de tráfico, Piedad Sánchez, y la coordinadora provincial de Educación Vial, Natalia Castillo, en el que ha acordado la adhesión del Ayuntamiento al programa europeo STARS, que desde la DGT promociona los desplazamientos activos y sostenibles de alumnos y profesores desde la acción compartida. Durante el acto, en el que también han estado presentes el delegado municipal de tráfico, José Manuel Vera, el jefe de la Policía Local de Chiclana y el oficial encargado del proyecto, Juan Carlos Castro y Alberto Vega, respectivamente, el alcalde ha indicado que con la implicación de la DGT y la Policía Local se quiere poner en marcha una campaña divulgativa en torno a la llegada y salida de niños en los centros escolares. Es una campaña que se llama STAR para que, con la implicación de la Policía Local aquí presente y de la Dirección General de Tráfico, con un asesoramiento y una dirección, se pueda poner en marcha una campaña divulgativa, educativa y de consideración sobre lo que es toda la capacidad de gestión que hay en torno a la llegada de niños y niñas a los centros escolares. Dentro de la Estrategia de la Seguridad Vial 2011-2020, existe el compromiso de dirigir acciones hacia una movilidad sostenible, universal, saludable y segura. Por todo ello, la Dirección General de Tráfico hace uso de diferentes estrategias y herramientas, entre las cuales se encuentra la educación vial para una movilidad segura. Agradecer mucho al alcalde y a todo su equipo local el haber cogido este guante que lanzamos. La Dirección General de Tráfico no tiene competencia en el ámbito municipal, pero sí que intentamos animar y potenciar los desplazamientos y la movilidad segura y sostenible. Y de eso va este proyecto, ese para alumnos en principio de secundaria, en el que animamos a que se desplacen de una manera mucho más saludable, tanto para el medioambiente como para ellos mismos, puesto que la movilidad activa también tiene muchos beneficios para la salud y en edad de crecer todavía eso es mucho más importante, el ir adquiriendo esos hábitos y esas conductas saludables. El programa europeo STARS promociona los desplazamientos activos y sostenibles de alumnos y profesores desde la acción compartida, desarrollando una novedosa metodología basada en campañas de fomento de la movilidad sostenible que los propios alumnos elaboran. Principalmente con el proyecto STARS lo que se pretende es un mayor uso de la bicicleta, pero además de usar la bicicleta pretendemos que se haga de un modo seguro, recordando siempre la obligatoriedad del casco en menores de 16 años y a través de una metodología de trabajo entre iguales, que serán los propios alumnos de los centros los que propondrán medidas para favorecer esos caminos seguros y esa movilidad activa y sostenible. El Ayuntamiento de Chiclana se compromete a dar difusión al proyecto mediante campañas y acciones que den visibilidad a las actividades de promoción de los desplazamientos activos a pie y en bici que realicen los centros escolares STARS de primaria y secundaria, promover los cambios pertinentes en la localidad a fin de hacer un entorno más seguro y sensibilizar y concienciar a la población. Nos reiteramos sobre todo en este programa de las 3S, sostenible, seguro, saludable y por último universal, pues nos pareció un reto y después de analizar y demás las condiciones en las que los centros de aquí de Chiclana están, promovimos un correo electrónico a los centros que pensamos que podían participar y actualmente tenemos tres centros, que son el Instituto La Pedrera, Fernando Quiñones y el poeta García Gutiérrez. La Dirección General de Tráfico se compromete a liderar este proyecto, que en este curso da comienzo de manera experimental, ofreciendo el apoyo y colaboración desde las diferentes jefaturas de tráfico implicadas a través de los coordinadores de educación vial, que deberán tener una relación directa con todos los representantes implicados que configuran el proyecto. La web de la DGT incorpora el espacio STARS España, mediante el que los centros inscritos accederán a la autoría de su actividad y al consiguiente nivel de acreditación, bronce, plata u oro. El delegado municipal de Hacienda y Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, ha asegurado que los chiclaneros deben estar tranquilos, porque no van a pagar la tasa de tratamiento de residuos de 2016. Guerrero ha criticado las declaraciones realizadas por la popular Ascensión ITA. El delegado municipal de Hacienda y Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, ha comparecido ante los medios para lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en relación a la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos de 2016, tras las últimas declaraciones vertidas por la concejala del PP, Ascensión ITA. Guerrero ha reiterado una vez más que los chiclaneros deben estar tranquilos, porque esta tasa no la van a pagar los vecinos de Chiclana. El delegado de Hacienda y Medio Ambiente ha mostrado su indignación por la actitud de la concejala popular, que ayer protagonizó una rueda de prensa sobre la tasa, a la que acusa de actuar de manera provocadora e insultante. Intentar dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Efectivamente, ustedes están viendo ahora como están recibiendo una serie de notificaciones por parte del consorcio de basura. Están recibiendo una notificación en donde se les hace una propuesta de liquidación, se han emitido unas propuestas de liquidación sobre la tasa de residuos sólidos urbanos correspondiente al ejercicio de 2016. Pues bien, frente a las declaraciones vertidas ayer por la concejala del Partido Popular, a sesión ITA, estimo que es necesario que todos los chiclaneros y chiclaneras deban de tener tranquilidad, estén tranquilos, porque esa tasa no la van a pagar los vecinos de Chiclana. Debemos recordar a la ciudadanía y al PP que desde 2017 no existe esta tasa en Chiclana tras quitarla a este Gobierno municipal. Y lo que sucede con la tasa de 2016 no es más que una acción cobratoria por parte del consorcio de basura, que por supuesto hemos recurrido desde el principio y vamos a seguir peleando para que no influya en la población. Ha incidido Joaquín Guerrero, quien ha aclarado que como consecuencia el Ayuntamiento ha votado en contra a los presupuestos del propio consorcio iba a recurrirlos. El responsable del área ha recalcado que el Ayuntamiento está recurriendo la tasa al estimarla ilegal, ya que se presta a la ciudad, no al vecindario. Algo que indica, sabe el consorcio, organismo que insiste en notificar los recibos a la ciudadanía. Guerrero ha dicho que el Ayuntamiento no se va a quedar con los brazos cruzados y que trabaja para que el consorcio haga frente a los 2 millones de euros que debe al Ayuntamiento y que no quiere reconocer. Y el Partido Popular ha hecho una valoración de los datos del paro. Han lamentado el aumento en 181 desempleados tras la finalización de enero, lo que deja la cifra total 11.091 personas sin empleo. El PP critica a los socialistas que mientras el paro aumenta en la ciudad, los presupuestos municipales suben en 100.000 euros la partida de fiestas y en 100 la de empleo. El PP entiende que la falta de un trabajo para desestacionalizar el turismo provoca que el epígrafe de servicios concentre 7.257 desempleados. Los populares apuestan por difundir también en Fitur las bondades del centro y no solo del litoral. Es decir, el Partido Socialista sigue sin tener idea alguna de qué hacer para acabar con el desempleo en nuestra ciudad. Por lo que nosotros abrimos, por así decirlo, esas puertas a las personas que están desempleadas para decirles que el Partido Popular está trabajando y viene ya trabajando de hace cuatro años para acabar con esta subida del paro en la ciudad, que no tiene otra causa más que la falta de trabajo y esfuerzo de este Gobierno local que está totalmente desprovisto de ideas y que además a cualquier propuesta que está fomentada, como ya les digo, en un trabajo y un estudio del Partido Popular cierra la puerta por el hecho de que venga precisamente del Partido Popular y no de ellos. El popular José Lechuga estima que la ciudad va a la deriva en políticas de empleo, carente de pulso económico. Para el PP, Chiclana se ha vuelto agria para los inversores como consecuencia de no haberse efectuado las reformas necesarias. Los populares apuestan por ayudar a los empresarios y formar a los trabajadores, de modo que los hoteles no se vean obligados a contratar parte de su personal con residentes en localidades cercanas. Esta es la situación de Chiclana, la situación de encontrarse con una administración que no es ágil, que no es agradable para el inversor, una administración que no se preocupa para que la gente encuentre en su camino y su puesto de trabajo, teniéndolo como lo tenemos, teniendo las condiciones tan enormes que tiene Chiclana para no tener 11.000 parados en nuestra ciudad. Chiclana tiene muchos resortes para tener 11.000 parados. La situación es que es verdaderamente lamentable, con todos los recursos que tenemos, con todas las oportunidades que generamos, con todos los atractivos que tenemos y que haya en Chiclana 11.000 parados, es para que alguien se lo piense. Los populares aseguran que el PSOE carece de un proyecto a medio y largo plazo para la ciudad y dicen que con el PSOE hay más impuestos y menos empleo. La chiclanera Teresa Ruiz Sillero ocupará una de las dos plazas para senadores por designación autonómica de las que dispone el Partido Popular Andaluz. La otra la continuará detentando Javier Arenas. Ruiz Sillero, diputada en el Parlamento Andaluz los últimos 10 años, se quedó sin el acta en las elecciones del pasado 2 de diciembre al figurar en el sexto lugar de la lista popular por la provincia que consiguió tres escaños. Ruiz Sillero ha señalado que asume el nuevo reto con ilusión. Continuamos con otro asunto. Ya se ha abierto el plazo de inscripción de tipos, carrozas y parejas de la cabalgata del humor del carnaval. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 4 de marzo. El evento se desarrollará el día 9 por las calles del centro. La Delegación Municipal de Fiestas ha abierto el plazo de inscripción para tomar parte en el concurso local de tipos, carrozas y parejas para la cabalgata del humor del carnaval 2019, que se celebrará el sábado 9 de marzo por las calles del centro. Todas las personas y entidades que deseen tomar parte deberán cursar la solicitud antes del próximo 4 de marzo, día en que se cerrará el plazo, en la Oficina de la Delegación de Fiestas, en la tercera planta del Ayuntamiento. Para poder participar en el certamen, en el representante legal del grupo, carroza o pareja, deberá rellenar el formulario de inscripción, recogiendo los datos de la entidad que representa, así como entregar un boceto de la carroza en caso de participar en esta modalidad. Además, deberá asistir a la reunión de coordinación prevista para el día 6 de marzo, a las 11 y media de la mañana, en el Salón de Plenos. Los premios se entregarán el domingo 10 de marzo, aunque el fallo del jurado se dará a conocer al finalizar la cabalgata. El jurado, que estará compuesto por un presidente, un secretario y tres vocales, puntuará los disfraces en diversas fases del recorrido de la cabalgata, destacando la confección, diseño y complementos, el ambiente carnavalesco, la novedad y la originalidad. Tanto en la modalidad de grupos como de carroza, se otorgará un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 y un tercero de 200 euros, mientras que para pareja se entregará un trofeo al primer premio. El delegado municipal de fiestas, José Manuel Vera, anima a los colectivos vecinales y sociales de Chiclana, así como a la ciudadanía en general, a participar en la cabalgata del humor. La cabalgata se desarrolla por las calles del centro, abarcando tanto la banda como el lugar. El centro de interpretación del vino y la sal continúa siendo uno de los principales puntos de interés para los visitantes que a diario se acercan al centro de Chiclana. Así se reflejan los datos del balance del pasado mes de enero, que indican que un total de 743 personas ha visitado estas instalaciones municipales, cuya entrada es gratuita. Desde que se pusiera en marcha en noviembre de 2016, unas 50.000 personas han pasado ya por estas dependencias municipales. Una vez más se demuestra la gran aceptación que está teniendo este equipamiento cultural, en el que los visitantes pueden conocer dos de los sectores económicos más representativos de la historia de Chiclana, como la viña y las salinas, expresa Carmen Jiménez, consejera delegada de Encisa, empresa municipal encargada de la gestión del centro. Quien resalta que no sólo se pueden encontrar visitas particulares, sino que también se observa cómo se incrementa el número de visitas de grupos y de eventos. A los visitantes nacionales se han unido otros procedentes de países como Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Argentina, Colombia, Chile y Holanda. Hasta las dependencias municipales ubicadas en la Plaza de las Bodegas se han acercado grupos del Colegio Safa, del IES La Pedrera y de la actividad gincana por la ciudad. El Centro de Interpretación del Vino y la Sal ha acogido en enero la presentación del Plan Estratégico de Dinamización del Comercio Local. Hacemos ahora un repaso de los asuntos más destacados del día en los titulares. El Ministerio de Fomento autoriza la ejecución de senderos peatonales en los puentes de Marquesado y Pago del Humo. El equipo de gobierno está pendiente de la autorización por escrito para la rotonda del apetit y del acceso a pelagatos. Ayuntamiento y DGT trabajarán para fomentar los desplazamientos activos y sostenibles en centros educativos. El alcalde José María Román mantiene un encuentro con la jefa provincial de tráfico y firma la carta de adhesión al programa europeo STARS que pretende unos hábitos sostenibles y provocar un cambio modal en los desplazamientos de los escolares. El delegado municipal de Hacienda y Medio Ambiente Joaquín Guerrero asegura que los chiclaneros deben estar tranquilos porque no van a pagar la tasa de tratamiento de residuos de 2016. Guerrero afirma que las declaraciones de la popular Ascensión Itá provocan vergüenza ajena. El PP lamenta el aumento de la ciudad en 181 parados tras la finalización de enero lo que deja la cifra de desempleados en 11.091 un aumento del 1,6% sobre diciembre. Los populares acusan al PSOE de seguir sin saber qué hacer con el problema del desempleo. Abierta la inscripción para el concurso de tipos, carrozas y parejas de la cabalgata del humor del carnaval. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 4 de marzo. El evento se desarrollará el día 9 por las calles del centro. La previsión del tiempo fija para mañana miércoles unas temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 19 grados, lo que supone un aumento de 2 grados tanto en la mínima como en la máxima. No se esperan lluvias hasta el domingo. Pues es todo. Hasta aquí ha llegado este tiempo de noticias. Gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada. ¡Gracias! 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 Gracias.